Música Tradicionalmente se conoce como comunidad y es incluso una idea que se mantiene arraigada en la población actual como comunidad, el escenario local y físico. Sin embargo, la vida nos demuestra que hay un escenario físico y que hay un escenario digital y la ley así también lo reconoce, porque objetivamente así funciona. No podemos decir que un escenario es más importante que otro, ni que un escenario está aislado del otro. Simplemente somos los mismos en el escenario físico y en el escenario digital o deberíamos ser los mismos en el escenario físico y en el digital. No podemos ver la comunidad solamente como donde está enclavada la casa, la localidad, el centro de trabajo, simplemente que también hay que reconocerlo como los intereses, las ideas, los objetivos, los justos, las preferencias y en función de eso nos agrupamos y es lo que formamos una comunidad en los dos espacios que reconoce la ley, físico y digital. La comunicación como proceso sociocultural transversaliza los dos escenarios. Está en los dos escenarios y sin comunicación no podemos llevar a cabo ningún proceso. De hecho, es uno de los procesos más importantes. ¡Gracias!